Este lunes ya 3 de enero, el año 2022. Es un asunto que, como dices, no solamente debe ser responsabilidad de las autoridades, al igual que el manejo del COVID-19 en el sentido de que, ah, nos estamos contagiando, pero ¿qué estás haciendo tú para evitar? Como ciudadano, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás colaborando? ¿Cómo estás ayudando para que esta enfermedad se evite o se propague en la menor cantidad posible? Pues mire, la mayoría de las personas, según pudimos constatar en videos, ahí me compartía el señor Rafael Guerrero en Boston, un video desde Villa Duarte, me decía, ¿cómo vamos a terminar con el COVID? Yo le dije, ¡buah! La gente no quiere coger. Y dice, es que, y óyeme, es que es un asunto que no es solamente responsabilidad del gobierno. Vimos cómo mucha gente, ahora es que se está acostando todavía, desde el pasado viernes, mucha gente que duerme un ratico otra vez para la calle, a seguir con el teteo, con el fumeteo, con el tarjeteo, como se diga. Vimos también cómo fue realizada esta jornada, Johnny Vásquez, de la batalla de la fe, a pesar de las advertencias, sugerencias, recomendaciones, críticas, también se llevó a cabo y hubo discursos, varios, con diferentes temas, pero también se resalta la actitud de algunas personas que estuvieron presentes de decir que no se habían vacunado y que tampoco lo harían, alegando que el COVID-19 es un negocio. En ese sentido, respetamos, ¿verdad?, estas opiniones, pero recordemos que lo que mata es el COVID, más no así las vacunas, que muchas personas hoy la pueden contar, como se dice popularmente. ¿Saben por qué? Porque justamente se vacunaron y los síntomas con los cuales fue atacado por el COVID-19 fueron mucho más leves, menos agresivos, esa fiebre, ese dolor de cuerpo, o sea, te dio como una gripecita, pero si no hubiese estado vacunado, la realidad habría sido otra. Entonces, déjame decirte, Johnny, mucha violencia también, no solamente con este caso de la persona que le dio una galleta, dice ella que antes de que se grabara ese video, ese señor que responde al nombre de Alexis en Vanilla, había dado ya supuestamente otras cinco bofetadas antes de que la noqueara, la dejara también tirada en el suelo. No sé qué es lo que espera este hombre, que no se ha entregado a las autoridades, porque se lo hubiese hecho, me parece a mí, que su caso habría sido incluso más fácil, pero mientras más tardan en entregarse, pues más agrava su situación en materia judicial, que ya dicen algunos abogados, que pudiera enfrentar incluso hasta una pena de 10 años por el tema de la violencia de género, por el tema del accidente, por el tema de haberla golpeado, por haberla dejada tirada en el suelo, en el pavimento. O sea, son varios agravantes los que se van ahí sumando. Y súmale, este año empezó agresivo, Johnny, además de que ayer hubo, no sé cuántos habrá hoy, pero ayer hubo 2.026 contagios, también hubo muchos muertos en accidentes de tránsito, en Villaguarte, Simónico Villaguarte, un lío que comenzó el sábado, y terminó ayer con tres muertos y más de 10 personas heridas, y que por un punto de droga. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, comenzar el año de esta forma. No, 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 yo me quedé. Pero mira, esto está ahí para que usted se quede en su casa tranquilito, que hay más días para fiestar, que es lo que a mucha gente se le olvida, más días incluso para visitar a la familia, y más que estamos en una situación tan compleja, tan delicada, señores. La gente todavía, mucha gente piensa que estamos en un juego con el tema del COVID-19. Yo quiero ahora aprovechar eso que tú resaltas. Yo quiero llamar al Ministerio de Educación y conjuntamente al Ministerio de Salud Pública que rápidamente esta semana convoquen alguna actividad que permita evaluar el reinicio del año escolar, que es la semana que viene. Porque solamente en el día de ayer el Ministerio de Salud Pública reportó más de 2.000 nuevos casos de COVID-19. 2.026 casos en total. Entonces, el panorama que han planteado las autoridades sanitarias, epidemiológicas del país, y vamos a tener de vuelta a maestros, personal administrativo y alumnos en todos los niveles de la escolaridad dominicana, se precisa que previo a volver a clase otra vez, haya una evaluación de la situación del COVID-19 en maestros, en estudiantes y en el personal técnico y administrativo. Vamos a tomar medidas a los fines de que podamos tener un diagnóstico de aquí al día 7 de este mes, donde volvemos a clase, para ver si realmente hay condiciones para continuar con la clase presencial. porque lo que se está viendo con los contagios que tú has reportado ahí, Patricia Pérez, yo creo que debe preocupar y debe mantener atención a los ministerios de salud pública y de educación. Hay que evaluar la situación del COVID-19 post-Navidad para entrar en la reapertura del año escolar. Vamos a actuar de manera inteligente, de manera rápida, y yo creo que debemos hacer una evaluación con las navidades, quiénes se contagiaron, qué maestros se contagiaron, qué personal administrativo, incluso qué alumnos, porque se habla que incluso el COVID viene para los niños también. Hay que actuar en consecuencia rápido, es de sabios actuar, prevenir que lamentar, y los ministerios de salud pública y de educación deben hacer una cumbre rápido esta misma semana para analizar de qué manera vamos a volver al año escolar con el estado del COVID-19 y cuál es la situación y las condiciones en que están el personal. Eso hay que hacerlo así porque los datos son aleatorios desde el punto de vista de que nadie sabe quién es quién, de qué está contagiado, y además porque vamos a tener concentrado por horas, sobre todo los estudiantes de estandar extendida, en un gran lugar. Hay que volver otra vez a la mascarilla, hay que insistir en que la gente se ponga la mascarilla, hay que insistir en que el que no se ha vacunado se vacune, y hay que insistir en que la gente tome en cuenta el protocolo. En los bancos, en los supermercados, en las tiendas, en los negocios, en las empresas, y en todos los lugares, hay que protegerse. Desde hoy, aquí en esta empresa, es obligatorio de nuevo portar, no van a dejar entrar a nadie sin la mascarilla. Es una disposición y yo creo que es lo más aconsejable porque el COVID-19 todavía no se ha ido. Así mismo es, Llovia, así mismo es. Es algo que todos debemos respetar y con lo cual debemos también estar afín para, como ciudadano independiente, individual, ¿verdad?, podamos, señores, apoyar estas medidas que tiene el gobierno, pero sobre todo de una forma consciente nosotros poder también apoyar nuestra individualidad, o sea, nuestra integridad física, la de nuestra familia, la salud, en sentido general, que la gente no se imagina o no le da tanta importancia a la salud hasta que la pierda, hasta que está en un hospital, hasta que tiene que gastar dinero que no tiene, señores, por un tema sanitario. Ahí es que valoramos realmente la importancia de usted poder trabajar, estudiar, estar en su casa, hacer lo que usted le dé su voluntad, por no decir lo que le dé su gana. Así que una pena que hayamos comenzado de esta forma, un inicio de año para mí un poco violento, también en materia de accidentes de tránsito, muchos muertos, en el sentido, la mayoría por imprudencias, también con el involucramiento de motocicletas o conductores de motocicletas, y ni se diga de los feminicidios, tuviste como despedimos el año 2021 con este triple asesinato que cometió una persona que se llama Johansen de los Santos allá, en la provincia de Monteplata, en la comunidad La Lambedera, o sea, que Dios quiera que el Señor pase su mano sobre este 2022, y que nosotros como ciudadanos podamos tener y expresar una mejor actitud ante las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Porque, por ejemplo, también dimos la bienvenida, hay varios reportes en las diferentes maternidades, por lo menos de la capital y de Santiago, se reporta el nacimiento de un muchachito de apenas, bueno, no, de un bebé, muchachito, pero de una muchachita de apenas 14 años que trajo al mundo a su primera criatura, lo que también deja en evidencia otra situación preocupante que no siempre llama mucho la atención como se debe, no hay una política pública realmente definida, no hay recursos tampoco destinados para tratar de reducir estas estadísticas del embarazo adolescente en la República Dominicana. Una muchachita de apenas 14 años trajo al mundo otro bebecito, otras madres también, obvio, de una adulta. ¿De la descendencia haitiana? No, no, no. Esa es dominicana. Es dominicana la muchacha. El dato es que de 17 niños, 9 son haitianos. Pero los tres primeros reportes de nacimientos en el año 2022 son de dominicanos. Sí, los tres primeros. Tanto en los minas como en la Altagracia. Solo que no ganan en la proporción. En la proporción no ganan, eso sí, pero no sé si es por el tema de lo público, tal vez en el privado, las clínicas, tal vez, tal vez, digo yo, como ahí se maneja diferente, duran más para entregar los datos, no sé, para ayudarlos un poquito porque está fuerte, está fuerte. Está fuerte la situación realmente. Yo creo que es una derrota de la sociedad dominicana. Hay gente que me ha acabado, me ha dicho que que es un niño que va a nacer. Nadie está diciendo que no. Una niña de 14 años no está apta ni siquiera para tener un novio. Y mucha gente diría él está atrasado. No, vamos a educarla. Bueno, que lo tengan, cualquier accidente está bien. Pero la sociedad dominicana tiene que insistir y es difícil porque la gente todo se lo quiere pegar a la pobreza. Yo conozco familia, bueno, yo provengo de una familia muy humilde, de un pueblo como San Juan. Me encanta el campo, por cierto, pero yo creo que a nosotros nos formaron con varias etapas de la vida. Mira, tú eres niño, tú eres adolescente, tú de 11 a 14 años vas a entrar en una etapa, el muchacho come mucho, juega mucho, de esa etapa viene entonces la adultez que va a tener 18 años. Ya, mira, tú vas a tener cédula, ya tú sabes, tú eres responsable. Es decir, no era cuco, eran nuestros ancestros nos fueron enseñando todos esos procesos y en el caso de las muchachas, las madres siempre le fueron diciendo, mira, a una edad te va a ocurrir esto, vete preparando, no te asustes, va a haber sangre. O sea, en hacer el proceso esos que el cuerpo te pide por un asunto de genética y un asunto de crecimiento. Entonces, aquí se ha insistido, incluso tú misma has sido aquí una de las voces que ha insistido en que se le ponga más tensión al embarazo en adolescente. Siempre te he visto y te he dejado hasta veces sola en ese tema para que te puedas desarrollar como mujer. Hay que ver, hay que ver ese panorama de una familia pobre, una muchacha que se embaraza por cualquier circunstancia, ese no es el tema, pero lo que eso implica para la sociedad y para ella misma, para su crecimiento emocional, una niña que no está preparada ni para ella terminar la vida de la adultez y ya está concebiendo. Yo vi una muchacha ahí de menos como de 35 años, que ya tenía como 35 o 36 años y tenía un nieto. O sea, ella tuvo de 15 y su hija también de 15. Sí. O sea, con 30 años ya ella tenía. Se repitió el círculo. Entonces, señores, de la pobreza. Tenemos que ponerle atención a las cosas del país. Yo sé que el mundo está, como dicen en mi campo, meturado, dice la gente, pero yo creo que a veces hablamos mucho y hacemos poco. Yo creo que estos ministerios que tienen que ver con la mujer, ministerio de la juventud, que es un ministerio importantísimo que la gente no lo crea, y los diversos ministerios que tienen organismos de adolescentes. Mira, anteriormente la pastoral juvenil de la iglesia católica jugaba un rol increíble y ahí se juntaban muchos jóvenes y ahí lo que se hablaba era de cultura, de música, de deporte, de educación. Yo creo que debemos volver a esos círculos. Ahora es más fácil. Las redes te hacen tener la información más fácil. Yo creo que esto que ha ocurrido con esta niña, cuando vi esa noticia, realmente me impactó. No por el niño, un niño es una bendición de Dios, pero yo creo que la sociedad no puede seguir de espaldas de esta realidad. Es una realidad que nos da duro, que nos cuestiona, que nos dice qué hemos hecho, dónde hemos fallado, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que articular políticas públicas que permitan que podamos tener una niña desarrollada de manera natural que los niños lleguen a su adultez en todo ese proceso sin trauma. Eso es lo más lindo. Por eso me paro de la noche. Veo una niña de 12 y 13 años limpiando un cristal de un vehículo. Una niña, no un niño, una niña. La necesidad. Lo que explica la marginalidad, la irresponsabilidad paternal. La ignorancia también de la familia. Es un tema que tú has traído muy fuerte, pero aquí ya hay que dejar de hablar mucho. Aquí hay que ir a la acción de una vez porque es que estamos viendo cosas y aquí se pueden hacer muchas cosas, Patricia. Aquí hay mucho talento en los barrios, en los campos, en las comunidades. Lo que ha faltado es esa voz, ese pie de amigo. Tú vas a sitio y cuando tú vienes a ver, tú juntas 10 niñas y tú haces un grupo de sitio cultural, la involucras en una actividad que le cohibe distraerse de otro tipo de acciones que puedan descarriarla. Eso es lo más importante. Yo creo que la sociedad dominicana, todos, todos, esto es una derrota de toda la sociedad, no de nadie en particular. ¿Qué hemos hecho y qué no hemos hecho? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y qué dejaremos de seguir haciendo para que esta realidad pueda seguir cambiando en nuestro país. Este tema del embarazo adolescente que cada año, cada año, señores, por lo general, tenemos un adolescente trayendo un bebé al mundo y al final, pues simplemente no pasa absolutamente nada porque justamente como tú puntualizas, no es el tema del bebé, es el tema de lo que implica para esa muchacha y lo que implica para su familia traer tan joven a una criatura al mundo. Ella que físicamente ni siquiera está preparada, pero emocionalmente, profesionalmente, o sea, no tiene las habilidades ni para criarlo, pero mucho menos para sustentarlo, a menos que se haya haciendo algún tipo de trabajo que por lo general conlleve una responsabilidad y una, ¿cómo decir?, un peso que no está acorde a su edad. Eso, señores, por un lado y ni se diga entonces que por lo general esas niñas, esas niñas por lo general terminan siendo madres pero con, o involucradas con hombres que saben que están por encima de ellas por lo general son mucho más adultos que ellas y por lo general ejercen esa violencia económica, no solamente la física, la psicológica, sino también la económica de que si no tal cosa pues no te doy para el muchacho y las mantienen en un estado también, en una situación de vulnerabilidad constante, tanto a ellas como a sus criaturas. Así que Dios quiera que a muchos padres que nos están escuchando a esta hora de la madrugada, de la mañana, señores, es bueno hablar con sus hijos, con sus hijas también, con los dos porque ustedes tienen una gran responsabilidad para que el país pueda salir adelante y mejorar en estas cifras que son negativas para la República Dominicana. ¿Cómo? Conversando, señores, hay muchos temas tabúes ahí que la gente ni más, los padres ni matados quieren tocarlo pero usted sabe lo que se hace, usted sabe, tiene que buscar la forma de cómo explicar algo que tarde que temprano va a suceder y eso no va a significar que usted lo esté invitando a que comience a practicar o a tener relaciones sexuales sino a que cuando lo decida hacer esté lo suficientemente preparado su niño y su niña y que sepan cómo cuidarse por sobre todas las cosas, evitar enfermedades de transmisión sexual pero también evitar embarazos no deseados y evitar que se siga replicando la pobreza familiar Johnny Vásquez. Yo tengo otra preocupación y es el hecho de que como este año 2022 inicia así lo titula el periódico Listín Diario con el COVID-19 por todo lo alto decir y destacar que yo pienso que si las cosas siguen como van en el sentido de que ya ustedes saben que no hay ningún tipo de restricción y que yo aquí he dicho y sostengo estoy de acuerdo con que el país no sea cerrado necesitamos que la economía siga hacia adelante porque peor todavía es que nos quedemos trancados en casa dependiendo de 2.500 pesos que le pueda facilitar al gobierno a una parte de la sociedad porque no es a todo el mundo y ver empresas quebrar que todavía muchas no han podido levantar cabeza yo no quisiera volver a ver este escenario en el país ahora hay una realidad cada día están creciendo los contagios del COVID-19 luego de que fue detectada en el país la variante Omicron que muchos analistas expertos dicen que será esta incluso hasta la llaman una bendición y dicen que mira que bueno ya porque finalmente con la Omicron es que se logrará la inmunidad de rebaño como su contagio es tan pero tan pero tan rápido pero como los síntomas son tan pero tan pero tan leves una gripecita ya te contagiaste te quitaste de eso ahora no se puede negar que está incrementando la ocupación hospitalaria ni se diga la demanda de pruebas PCR de pruebas de antígenos gente que está haciendo filas que llega tempranísimo algunos centros de salud y ya a las 8 de la mañana le dicen que no hay que se agotó ¿cómo va a ser? pero no, no que no podemos tener fecha tienes que esperar porque imagínate un proceso y gente que se incomoda porque hizo su fila pero a la hora de ya se agotó se agotaron los insumos entonces esto tiene sus ventajas y sus desventajas pueda que te crea a ti como individuo esa inmunidad que tu cuerpo requiere y necesita si estás vacunado pues muchísimo mejor al gobierno le genera una carga económica en el sentido de que tiene que destinar o que los recursos económicos que ya han sido destinados para el sector salud pudieran agotarse más pronto de lo previsto y esto pudiera obligar al gobierno a tener que tomar medidas sea con préstamos buscar la forma de cómo ubicar nuevamente esos fondos para poder hacer frente a todo lo que está generando el COVID-19 en la República Dominicana que entre otras cosas de las más sencillas estamos hablando de la baja incluso laboral gente que tiene que obligatoriamente ausentarse porque usted está infectado contagiado de COVID-19 y eso implica más carga para los demás pero también económicamente implica una carga para incluso el sector empresarial así que a prepararnos todos como dices tú a beber té a tomar sus medicamentos pero lo básico para tratar de evitar contagiarse las mascarillas señores el distanciamiento social lavarse las manos y vacúnese que están ahí llegó el viernes creo que fue el jueves en la noche un último un último ¿cómo se dice? de estos paquetes ahora no me acuerdo la palabrita esa de la Pfizer un último un texto diré envío porque ahora no me acuerdo la palabra un último ay gracias Dios mío un último lote de Pfizer a la República Dominicana sí eso lo anunció la vicepresidencia que era encargada de la República del gabinete que tiene que ver con el asunto del COVID-19 como la mayoría de los ciudadanos dominicanos están vacunados con la CoronaVac la tercera dosis que ya será obligatoria a partir del 31 de enero pues ya ahí está la Pfizer porque se puso su CoronaVac sabe que obligatoriamente tendría que ponerse la Pfizer dímela ahora por favor ya podemos ir a la pausa son las 5.30 minutos de la mañana vamos a la pausa gracias Gracias.